Subcomisario Mayasillo me acompaña a esta hora cuando han detenido a un par de hombres en este momento en Comayagüela. Si nos comenta un poco de qué se les imputa a ellos. Sí, es que ellos iban a un camión repartidor de producto y ellos le iban sacando el producto al camión. Entonces se agarraron un infragante y ahí tenemos el producto decomisado. Y los dos muchachos se dedican a eso, a sacarle el producto a los camiones que trabajan en el Mayoreo. ¿Esto sucedió en el Zonal Belén? Aquí en el Mayoreo, sí, en el Zonal Belén. El otro no, no por tu identidad. Bien, esto es por parte de la Fuerza Nacional para la Seguridad del Transporte Urbano. Vamos a preguntar por qué también vale la pena escuchar la versión de las personas que están detenidas. ¿Ustedes han querido referirse al tema? ¿Es real de lo que se les está acusando o ustedes andaban trabajando en otra cosa? Bueno, ellos han preferido emitir... Es mentira, dice. Vamos a consultar también con las personas que están detenidas porque ellos están argumentando que es mentira. ¿Esto es mentira? ¿Esto es mentira de lo que se les está acusando? Acusan. Aquí se llevan robando todos. Lo que pagan la renta, eso no saben. Entonces, estos productos... Lo que pagan la renta aquí, estos no los tocan. ¿Y esto que se les ha decomisado? ¿Dónde trabaja usted? Mire, estos churros, venimos de dejarlos de una bodega. ¿De qué bodega? De bodega, al menos de Sipile. ¿De Sipile? ¿Y ustedes trabajan dejando estos productos allá? Me está grabando. ¿Ustedes trabajan dejando estos productos allá? Uy, somos honrados. ¿Ustedes son honrados y venían de dejar estos productos de una bodega de Sipile, dicen? Sí. ¿Cuál es su nombre? Milton Lissandro. ¿Milton Lissandro, dónde vive? ¿Cuál es su nombre? 3 de mayo. En la 3 de mayo. Milton Lissandro. Pues dicen que aparentemente andan en estado de ebriedad según lo que manifiestan aquí los oficiales. ¿Y ya en este momento, hacia dónde los van a remitir? Hasta la 4ª Estación Policial, aquí en el Zonal Belén. Hasta la 4ª Estación Policial, en esta patrulla de la Policía Nacional, PN-109. Es donde van dirigidos estos ciudadanos que han sido detenidos, acusados de haber extraído estos productos, que son como churritos de un camión distribuidor. Compañeros, con este informe desde Comayagüela, vamos a retornar a estudios principales. En cámaras de Gerson López, les informó Nirvana Velázquez.